Ay mi vida Es mi castigo haberte visto, haberte conocido Por eso hoy te digo Todo el tiempo que has fingido Jugando a ser mi amigo Fue solo por capricho No preguntes por qué no te sé explicar Por qué lo nuestro ya no va Ay, sé que intentarás Y sé que buscarás Porque yo no te quiero más Ay mi vida, vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Ay, ay, ay mi vida, vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Tú siempre fuiste mi locura Mi cuento de tortura Camino de amargura Me hablas de empezar de nuevo Que quieres salvar lo nuestro Pero mil dudas Pero mil dudas tengo Dices que puedes y que quieres cambiar El tiempo nos lo contará Ay, sé que intentarás Oh, y sé que buscarás Pero no me engañes más Ay mi vida, vuelve conmigo Que me siento abandonada Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Ay, ay, ay mi vida, vuelve conmigo Lo que me falta es tu calor Ay mi vida, que no suspiro Sé que quiero solo tu amor Que me falta es tu calor Capit 300 La vida, vuelve conmigo Quieroidet Quiero Deja Larguén Cosiman Sali 장 Ever Quiero